Ah, bueno, Ken Salazar es el cabildero de cabilderos. No es casual que Estados Unidos haya enviado a México un gran cabildero. Eso, John Kerry, que estuvo ahí torciéndole el brazo a AMLO la semana pasada. Él es el gran enviado para el clima de Joe Biden. Muy bien, John Kerry en su vida ha ganado mucho dinero en acciones, justamente de empresas de combustibles. Yo me atrevería a decir que John Kerry ha ganado más dinero en sus acciones de empresas combustibles que el trabajador mexicano promedio va a ganar en toda su vida. Y ahora viene aquí a sermonizar a los mexicanos acerca de la necesidad de realizar una transición verde y se oponen a la reforma eléctrica bajo este argumento. Y esas cosas hay que desenmascararlas. No vamos a aprobar una reforma que produzca energía costosa, que atente contra los mexicanos, contra su bolsillo, contra su salud y contra el medio ambiente. Y luego para que Cancelzar venga a México con todo este discurso verde. Es nauseabundo, Julio, es nauseabundo. No por el discurso verde, que es supremamente importante, sino por cómo lo está manejando de manera tan interesada, de manera tan cínica. Nuestra posición clara de ir en contra de la iniciativa de reforma eléctrica que se había presentado. Solamente les quiero decir que la unión entre los Estados Unidos y México es para siempre. Ahora, ¿qué tiene que ver Alejandro Moreno con este pensamiento? Sí, votan en favor de las empresas. Oh, el jefe político del PRI, Moreira, Rubén Moreira. Bueno, nosotros sí vamos a ser respetuosos. Yo no voy a ir a decirle al presidente Biden que por qué no cumple su compromiso de regularizar a los paisanos migrantes. Eso no lo voy a hacer. Sí, él ya lo propuso y no lo ha cumplido, pero no voy a estar yo acudiendo a organismos internacionales, a paneles internacionales y vamos a seguir siendo respetuosos. Con todo respeto, en Estados Unidos existe la costumbre de que los diputados, los senadores, los políticos reciben dinero de las corporaciones empresariales. Yo no voy a calificar si eso está bien o está mal, pero así es. Mexicanos, mexicanas reales, estamos viviendo tiempos de definición. O estás con México o estás contra México. Estados Unidos ya metió su cuchara, ya está presionando al PRI, así como lo escuchan al PRI, de que vote en contra de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. La hipocresía y la injerencia de Estados Unidos ha sido presente durante todo este tiempo en que se quiere reformar la ley de la industria eléctrica a favor del pueblo mexicano para que no nos pase lo que sucede en Europa, sobre todo en España. Dole, los precios de la electricidad están por las nubes. Y los culpables de que esto sucediera serían los del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano por hacerle el caldo gordo a las empresas extranjeras y hacerle caso a los funcionarios estadounidenses. Y es que ha aparecido esta noticia donde John Kerry, que es este señor que fue a visitar al presidente Andrés Manuel López Obrador, ustedes lo recordarán que es el enviado especial de la Casa Blanca para el clima, ha invitado a Alejandro Moreno, sí, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, a Washington y lo acorrala para que vote contra la reforma eléctrica. Estamos viendo la injerencia de los Estados Unidos una vez más, anteponiendo los intereses de ellos a los del pueblo de México. Y miren esto, el emisario que llevó la invitación fue muy enfático. No basta solo con que el PRI vote contra la reforma, sino que ningún legislador deberá ausentarse, lo cual favorecería la aritmética de la cuarta transformación si se ausentan los del PRI. Es por eso que vemos a Alejandro Moreno hablando de la siguiente forma. No vamos a aprobar una reforma que produzca energía costosa, que atente contra los mexicanos, contra su bolsillo, contra su salud y contra el medio ambiente. No vamos a aprobar una reforma que atente contra las empresas que han depositado su confianza en el mercado y en nuestro país. No vamos a permitir una reforma que comprometa la posición de México en el escenario internacional por incumplir con los compromisos en materia de energía accesible y no contaminante, con sostenibilidad y combate al cambio climático y a la Agenda 2030. Nuestra posición clara de ir en contra de la iniciativa de reforma eléctrica que se había presentado. Ahora ya sabemos que Alejandro Moreno no está actuando de esa manera simplemente por su ideología, sino que tiene presiones de Estados Unidos por detrás y de muchísimas empresas extranjeras también, por supuesto. Y es que él mismo lo dice en su discurso. Él va a ordenar que los diputados del PRI voten en contra de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador porque está a favor de las empresas extranjeras. Y está recibiendo órdenes y presiones por parte de estos señores, Ken Salazar, por supuesto al embajador de Estados Unidos en México, y John Kerry. Hablando de estos dos señores, pues adivinen qué. Ahorita que se puso muy de moda el término de cabilderos, pues resulta que Ken Salazar y John Kerry son los cabilderos de cabilderos. El periodista Kurt Hackbart apareció en una entrevista con Julio Astillero y reveló esto. Quiero que escuchen porque está sumamente interesante. Leía en tu propio artículo la referencia a la actitud de cabildero del propio embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Ah, bueno, Ken Salazar es el cabildero de cabilderos, ¿no? No es casual que Estados Unidos haya enviado a México un gran cabildero a favor de los intereses combustibles a lo largo de su carrera. Tengo todo el artículo aparte acerca de eso. Ken Salazar, cuando era secretario del Interior, que trataba de asuntos de la naturaleza en el país, exentó a British Petroleum de unos análisis medioambientales poco antes de esta gran explosión de su torre de excavación ahí en el Golfo de México. Luego, este, Salazar sale de la Secretaría del Interior y va a trabajar, este, en un bufete que se llama Wilmer Hale, uno de los cuyos clientes es, de manera sorprendente, British Petroleum, ¿no? Y ahí siguió, este, como parte de con lo que se llama obviamente la puerta giratoria de esas personas que van y vienen del sector público al privado, el privado al público, como si no hubiera ninguna diferencia entre los dos. Ken Salazar, este, está a favor del fracking, ¿no?, que ha sido prohibido en México. Ken Salazar, este, abrió al ártico, al círculo en el ártico ahí, este, para que pudieran, este, excavar para petróleo ahí, empresas, este, privadas. Ken Salazar se opuso, se opuso, este, a que los grupos medioambientales, este, demandaran a las empresas, este, de combustibles, este, fósiles. Se opuso a eso, pensaba que no era, no era bueno. Se opuso a, este, iniciativas para distanciar a los pozos petroleros de edificios y fuentes de agua, ¿no? Ese es quien es Ken Salazar, ¿no? Y luego, para que Ken Salazar venga a México, con todo este discurso verde, es nauseabundo, Julio, es nauseabundo. No por el discurso verde, que es supremamente importante, sino por cómo lo está manejando. De manera tan interesada, de manera tan cínica, y lo que termina haciendo es que desvirtúa un argumento, este, ecológico, justo cuando más hace falta en el mundo. Porque es tan obvio, notorio, que lo está manejando de manera interesada, ¿no? Con este largo historial de cabildero atrás, ¿no? Otro, este, John Kerry, que estuvo ahí torciéndole el brazo a AMLO, este, la semana pasada. Él es el gran, este, enviado para el clima de Joe Biden. Muy bien. John Kerry, en su vida, ha ganado mucho dinero en acciones, justamente, de empresas de combustibles, ¿no? Yo me atrevería a decir que John Kerry ha ganado más dinero, este, en sus acciones de empresas de combustibles que el trabajador mexicano promedio va a ganar en toda su vida, ¿no? Y ahora viene aquí a sermonizar a los mexicanos acerca de la necesidad de realizar una transición verde. Y se oponen a la reforma eléctrica bajo este argumento, ¿no? Y esas cosas hay que desenmascararlas, ¿no? Hay que desenmascarar los intereses detrás de eso porque es muy, muy, muy hipócrita. Con esto queda claro que quienes están, en realidad, detrás del PRI, detrás de Alejandro Moreno, no son nada más las empresas extranjeras, sino que es el mismísimo gobierno de los Estados Unidos. Y es que estos señores no dejan su injerencia de lado. Es lamentable que nos quieran seguir viendo como si fuéramos parte de su territorio. México es un país soberano y la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador es en favor del pueblo de México. El gobierno de los Estados Unidos debería dejar de lado ya su injerencismo. Ya suficiente daño le han hecho a México. Y si los del PRI y los del PAN resulta que le hacen caso a estos cabilderos y votan en contra de la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, van a estar votando en contra del pueblo de México. Y en las próximas elecciones a gobernadores y también en las elecciones del 2024, el pueblo de México les va a pasar factura y no va a votar por ellos. Es tiempo de definiciones mexicanos y mexicanas reales. Este domingo vamos a ver quién está a favor del pueblo de México y quiénes están a favor de los intereses de Estados Unidos y las empresas extranjeras. Mi nombre es Isai Ramírez, reporté para que se vea verdades. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.